Ya es oficial, Meta ha lanzado su aplicación que según es un rival de Twitter. La aplicación de redes sociales llamada Threads se describe como la aplicación de conversación basada en texto de Instagram. El nuevo servicio ya está disponible en la App Store de Apple. Tiene una apariencia similar a la de Twitter con capturas de pantalla del servicio que muestran mensajes con respuestas de otros usuarios. Una captura de pantalla de la aplicación indica que los usuarios de Instagram podrán hacer clic inmediatamente para seguir las mismas cuentas en Threads, lo que podría ayudar a los usuarios a construir rápidamente una gran base de seguidores. Meta también introdujo códigos de trucos en Instagram para permitir que las personas se registren para descargar con anticipación, provocando el lanzamiento a sus miles de millones de usuarios. En las redes sociales, algunos usuarios se refieren a Threads como un asesino de Twitter debido a la expectativa de que mucha gente migrará de Twitter a favor del nuevo servicio de redes sociales.